Manos arriba, le pongan parte ¡Bien! 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 ¡Cortina! ¡Levanta la mano! ¡Que nos vamos a ir hasta la seña de la panada, chicos! ¡La chopa! ¡La cordina primavera! Las manos arriba, le pongan parte ¡Bien! 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 Existe en el día un momento que no quiero sentir ¡Bien! 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 ¿Y cómo se escucha ese pinche grito de poquísima madre cabrones? Si tiene que la playa, dice, aunque me, aunque después se lo diga, cruzaré los siete mares, para quemar a ti, describiré lo que no vive en sus tiempos, la canto para el mundo, vamos a bailar, llorando de él. ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Dice! ¡Muérdate, papá! ¡Dice! ¡Malos arriba! 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 ¡ ¿Quién eres Salvador? ¿Sabemos que eres Salvador? ¿Quién? 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 ¿Y mi canto negro? ¡Vamos! ¡Vamos a cantarse! 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 ¡Usaré los fientes! ¡Vamos! Dice, no me dejas para que me haga la tierra, a ver, dice. Amor. Si existe en el día con esto que no te has sentido, y, 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 como olvidarte. Cuando te pones esos besos, 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 besos de mí. Amor. ¡Arriba, Chimamander! A ver, las manos arriba, manos arriba, las manos vuelven. Manos arriba, manos arriba. ¡Eso! ¡Cinco manos arriba! ¡Lama arriba, Juan Juan! ¡Cinco a sus manos! Si se mató sin un año